En este contexto, por supuesto, le ampliamos ya que nuestro equipo se ha desplazado a la Fuerza Aérea Guatemala y al departamento de Petén, tanto Walter Morales como Alejandro Esquite. Mientras tanto, vamos a enlazar hasta la Fuerza Aérea Guatemala. Acá se encuentra Walter Morales. Estamos a la espera de todo ese detalle informativo ya que el cuerpo de Fernando Méndez será trasladado en las próximas horas a Petén. Adelante. Saludarte y a usted, amable televidente. Nos encontramos en la Fuerza Aérea Guatemala a la espera de que sea trasladado desde la funeraria donde ha permanecido para sus arreglos el joven que falleció durante este accidente. Si hablamos de Fernando Antonio Méndez Funes, de 19 años de edad, él estará arribando al aeropuerto internacional La Aurora, específicamente a este sector de la Fuerza Aérea para que la avioneta que en imágenes se está viendo a esta hora de la noche se trasladará hacia Petén. Ya que debido a algunos atrasos que hubo en la preparación del cuerpo para que éste pueda viajar hacia su natal, Petén se traslade de la mejor forma. Nosotros hemos estado a la espera de que esto se realice. Ya se ha indicado por autoridades competentes tanto de Guatemala como de Petén que las condiciones climatológicas son óptimas para que el vuelo se lleve a cabo esta misma noche. Y que se ha trasladado el cuerpo de este joven hacia Petén para que reciba ahí las honras fúnebres que ya se están preparando por sus familiares. Por lo que esta avioneta está ya lista desde hace algunas horas con las revisiones de rigor para que se levante el vuelo del joven con sus familiares que han permanecido durante las últimas horas en los alrededores. Tanto de Inasif como de la funeraria que prepara su cuerpo para este viaje que tomará alrededor de una hora según se nos ha indicado por autoridades de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Una vez este vuelo esté preparado nosotros también retornaremos los micrófonos e imágenes hacia ustedes para que podamos llevar en vivo este vuelo que se dará desde aquí hacia Petén. Y que se espera a Rive pronto para que se den las honras fúnebres ya mencionadas. A este respecto yo estoy entonces trasladando los micrófonos a Estudios Centrales para también poder hablar con mi compañero Alejandro Esquite quien brindará detalles de cómo se vive la espera allá en Petén. De este vuelo que partirá en cualquier momento y nosotros tendremos en imágenes exclusivas este vuelo que se trasladará hacia el norte del país. Con este reporte yo retorno al ser principal con los micrófonos para continuar con esta dinámica informativa. Ahora les agradecemos.